Música La vida solo forma parte de la gente Y ahora no sabrás ni lo que vas a hacer El asesor que se ordena tú La paz es ahora, lo tengo que amar Música Que cochilamos, que ricosentía La voz de que sabes no me querís Que mi vida sin costilla Y que solo vivirí Para escuchar la voz de Música 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 ¡Gracias!